Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti, amor, cada instante. Tú, que eres tú, que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no puedo ganar, la solución no sé, cuándo ganar, y me trajo que hoy en día, y yo quiero olvidar, y yo no sé, cuándo te olvido. Ya nunca volverás, te olvidarás de mí, y hoy en ti se me quedo solo sin ti. Que seas muy feliz, deseo mi amor. Que nunca llores, que nunca sufras así. Escucha esta canción que encima de ti, mi amor. Con esa admiración he venido a pedir perdón. Que nunca llores, que nunca sufras así. Hoy, voy por la calle, de la mano, platicando con mi amor. Y hoy, recordando cosas serias que me pueden suceder. Ya, me preguntan, ¿qué hace cuándo nos iremos a pasar? Y hoy, recondesor, que es un pobre, que no tiene que esperar. No tengo ni miedo ni la realidad Lo único que tengo es amor para amar Y si así tú me quieres me puedo querer Pero si tú eres mi modo de ser